En Twitter la palabra Tinder estrendic topic en España después de que en un tuit con más de 2 millones de visualizaciones y miles de reacciones tanto positivas como negativas, la política y portavoz de Más Madrid, Mónica García, asegure que el 57% de las mujeres que utilizan Tinder se han sentido presionadas para tener sexo. Además propuso una app pública para denunciar el ciberacoso y la violencia machista en las apps de citas, sea a Tinder o sea la que sea. ¿Qué opinas tú? O sea, lo que afirma la noticia es que el 57% de las mujeres que utilizan Tinder, en este caso Tinder en concreto, no sé de dónde se ha sacado la estadística, si de algún sitio serio o de mis cojones 33, pero se ha sacado esto, Más Madrid, Mónica García, dice eso, que se han sentido presionadas para tener sexo. ¿Pero presionadas a nivel chat o a nivel cuando quedan con el tipo de persona? No se ha especificado, pero yo lo vería más a nivel chat, más que una cosa personal que ya entraríamos en acoso y posible violación. ¿Qué pienso? Pues pienso que puede ser muy real porque los tíos por lo general son bastante cátetos y bastante salidos, por lo general. Y entonces pues normalmente la mayor parte de... Mira que yo no uso Tinder. Estoy soltero, pero no voy a usar Tinder porque, en fin, si cuando eres medialmente famosillo usar Tinder es un rollo porque te pueden reconocer y blaner porque el soundtrack tiene Tinder... No, no lo uso. Pero cuando no... A mí en Instagram, ¿quién necesita Tinder? Además es verdad, porque por Instagram se lea mucho. Es verdad. Pero antes de ser, de tener el canal, sí usaba a ti. Lo usé en una temporada y sé más o menos cómo funciona, por lo menos hace bastantes años. Sí. La cuestión que... No ha cambiado mucho, ¿eh? Gente queriendo... Que no, claro, no, exactamente. Que... Y aparte tengo amigas que sí lo usan y me enseñan chats de... En plan, me he hecho match con este tipo y lo primero que me ha dicho es en plan, me... Fotopollas del trión. Entonces, claro, entiendo lo que dice la noticia, pero ahí también tú tienes que... Quiero decir, tú como tía, me refiero, tienes que saber lidiar con que vas a encontrarte con un montón de babosos y de esos 300 babosos que te va a encontrar, pues a lo mejor hay 30 tipos que merecen la pena, quedas con ellos, son gente normal, con la cabeza desmueblada, puedes pasar un buen rato y al final puede pasar algo o no. Hombre, 330 me parece un porcentaje bestia, ¿eh? Yo creo que hay mucho baboso, pero también hay mucha gente normal y hay muchas tías que van salidísimas. Que a mí esto me parece... A mí esto me parece un poco victimismo, sinceramente, ¿eh? Creo que en Tinder mucha gente... 57. O sea, más de la mitad de mujeres están ahí. Creo que en Tinder está mucha gente, hombres, mujeres, o incluso no binarios, que quieren follar. Evidentemente los tíos, y esto es una realidad, lo tenemos que aceptar, somos más agresivos entendiéndolo como impetuosos sexualmente. Lanzamos más la tirada. Y esto es así, amigos, no pasa nada, ¿eh? Y las chicas lo reciben mucho más. También es cierto que las mujeres tienen mucho más poder de atracción que los hombres. Y al menos en España hay países en los que no es así, por ejemplo en Rusia o en China, pero aquí es así. La mujer es una, en ese sentido, privilegiada. Tiene una serie de ventajas y una serie de cosas negativas. Ventajas que puede ligar mucho más fácilmente. Cosas negativas que tienen que aguantar mucho más acoso y mucha más pesadez. Y en Tinder se verá un reflejo de eso. Pero también es cierto que en Tinder está quien quiere follar muchas veces. Chicos, chicas. Yo tengo amigas que están en Tinder porque les gusta echar clavos. Y es una manera fácil de ver a tíos que los pueden eliminar fácilmente porque es tan fácil como hacer así. Nunca podrá llegar a ti. Se acabó. Es un desliz. Y ya está. Yo lo veo un poco victimista. Entendiendo que seguro que hay muchas chicas ya no tan solo en Tinder, sino en cualquier red social que tienen que aguantar. Aguantar auténticos, despropósitos y los tíos tenemos que aguantar mucho menos. Red social o irte a cualquier discoteca. Que yo voy a discotecas con muchas amigas de buen rollo. Amigas literal. Sí, sí. Con las que voy a discotecas y prácticamente tienes que estar haciendo así con los tíos en plan de tío, deja mi amiga que esté hablando con ella de lo que sea y estás aquí baboseándola. Mucha pesadez. Pero muchísima pesadez. Los tíos están súper cansinos. Y te vas a Italia y te mueres. Italia es, no te lo juro. Italia es horrorosa. Bueno, España no es muy distinto de Italia. Yo creo que no es tan distinto. No, no, yo creo que Italia es peor. Yo estuve un tiempo largo en Italia, por la zona de Florencia. En Florencia. Me acuerdo de ir a discotecas y ver, de verdad, era como ver National Geographic. Pero en España no. Eran una o dos mujeres y un círculo de buitres, pero un círculo. No, en España yo creo que es mucho más básico. Puede ver a una chica que les gusta, hola. Pero ir a un círculo completamente cerrado de buitres, pesados y non-stop. Y non-stop, y non-stop. Esto en Dubái también pasa. Mira, esto también lo tiene. Dubái, si eres una chica sola, te van. No te van a, nunca, porque hay mucha seguridad, nunca te van a forzar físicamente, pero te van a acosar desde el primer minuto hasta el último. Y frases como, you want to come with me, with my Ferrari? I have a good car, I have a good car, good Ferrari, you want to come and do the party? Es así, ¿no? Y es así. Hay una cultura de el dinero, de hecho me dijeron mucho, hay una frase que manda en Dubái, que es money is honey. O sea, el dinero es miel. Pero también es cierto que hay mucha chica en Dubái que lo que quiere es... Un tipo con pasta y ya está. Punto y final. Le da igual que tenga 80 años, que sea feo, que sea... Da igual, eso es así, ¿eh? Pero hay mucha esa dinámica de tengo dinero, vente, ¿vale? Y seguro que en España pues habrá cosas así, pero no tan heavy. Y en Italia es muy interesante. Sí, sí, sí. Sé que tú eres vivido en Italia, pero... Sí, yo he visto en Italia, pero... ¿Vesco en Italia? Hablaba en italiano. A ver, yo... Muéstrame el italiano, me encanta. ¿Qué cosa ha fatto? Cuando vivía en Italia, no... ¿En qué ciudad vivías? Verona. Ah, qué bonita verona. Verona, sí, sí, sí. Hay un videoclip de... O sea, perdón, un videoclip. Un directo de... Yami Rockway, grabado en un anfiteatro de Verona. Sí, sí, sí. Súper guapo. Sí, en la arena de Verona, sí. Exactamente. Pues yo creo que... Yo también he estado en Tinder hace tiempo, cuando estaba soltero. Bien hecho. Y... No me gustaba, tío, porque es como que... Tienes que vender algo, ¿sabes? Sí, está bueno, claro. No, no es un sitio, es muy superficial. Siendo un chico más. Porque hay más competencia, tienes que destacar más en algo. Es como, muy superficial, tienes que vender algo y tienes que venderlo bien para que de esa conversación puedas conseguir quedar con una persona y de ahí en adelante. Y fíjate que en Tinder... Es todo muy superficial. Lo primero que tú descartas o no a una persona es por una foto física. O sea, es por una belleza. Una foto física, luego un chat, porque claro, o sea, tíos buenos o tías buenas hay 40.000. Y más en internet. De ahí pasamos al chat, del chat te la llevas a WhatsApp, de WhatsApp a quedar a tomar algo. ¿Cuál es tu primera frase? ¿Cuál era tu primera frase de... Yo qué sé, tío, no me acuerdo. De ligoteo online. La primera frase. Bueno, no me acuerdo, tío. Siempre la primera frase te sientes muy ridículo. Me voy a grabar en plan de, ¿cómo rompo yo de aquí? ¿Qué coño es tu primera frase online de ligoteo? A ver, depende del rollo que yo le vea a la chica. Depende del rollo. Pero, por ejemplo, la última que me encontré por Instagram, ¿vale? No fue por esto, por Tinder, porque yo digo que no lo uso. Hola, soy youtuber. ¿Has visto este vídeo? Soy yo. Dice, motherfucker, es mío. No, era... Acababa de empezar la feria de Sevilla, que fue hace un par de semanas. Sí. Y fue muy rancio. ¿Qué tal la ha ido tu feria? Ya está. ¿La qué? ¿Qué tal ha ido tu feria? Tus primeras cidades de feria, ya está. No sé, por romper el hielo. A veces, menos es más. Claro. ¿Quién le vas a preguntar? Oye, ¿el algoritmo de YouTube cómo funciona? No entiendo. La primera vez de romper el hielo siempre fue súper... ¿Sabes qué es mejor? Mira, te lo juro. Consejo. Vídeo de... Consejos para conseguir a tu amor. No, pero en serio. A veces es más fácil decir, hey, ¿qué tal estás? Sin complicaciones. Claro, pero ¿qué tal estar? Se lo preguntarán 27 personas cada 5 minutos. Pero es que... ¿Pero qué vas a ser original con una puta primera frase? Pero claro, si tienes que ser original, porque si no... O sea, esa tía tiene 20 swipes. Fals, motherfucker, what's up, man. O sea, esa tía tiene 20 tíos que le están hablando. Cada 5 minutos. ¿Qué le dices? Para destacar por encima de esos 20. Pues entonces, quizás lo mejor es no ligar por ahí. Pues ahí estoy. A no ser que te quieras un físico privilegiado que te permita estar por encima de eso. Ahí está el tema. O sea, yo a día de hoy, si me quedase soltero, no ligaría por Tinder. O sea, tú no me bajaría a Tinder. No, no. Tú no porque también eres una persona famosa. Pero da igual. O sea, yo no me bajaría a Tinder. Nate, la primera frase que tú le dirías a una chica si te quedara soltera, por ejemplo, sería, ¿qué opinas del algoritmo de ChatGPT? Pues me parecería una buena frase. Esa es buena. A mí me gustaría que alguna chica me la dijera. Que me dijera, Jordi, una pregunta. Explícamelo. No, una pregunta. O sea, los agujeros negros, ¿por qué son tan masivos? Que esa fuera la primera pregunta del ligoteo. A mí me bajan los calzoncillos. Quiero que me lo expliques. Si no sabes explicarlo, ahí tienes la puerta. Eso sería increíble, ¿eh?